¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. De los Yeezy 350 V2 Bone y Onix, que salieron hace unos días, ambos, juntos, con un precio de lanzamiento de $230 dólares o de $4,999 pesos, entonces veamos qué tal están y si vale la pena comprarlos. Ahora, algo importante es que si quieren comprar alguno de los dos Yeezy 350 V2 que van a ver en este video, les voy a dejar el link en la descripción de StockX para que puedan hacerlo, les llegan directamente a sus casas y de esta forma apoyan el canal. Curiosamente estos Bone ya habían salido hace unos meses, yo los compré en su momento pero no les hice video, entonces por esta razón este lanzamiento es un poco aburrido para mí porque ya los había visto antes. Son básicamente unos Yeezy 350 V2 en color hueso, nos recuerdan bastante a los 350 V2 Cream pero la diferencia es que estos tienen algunos aspectos un poquito más modernos, como por ejemplo esta franja, esta malla de monofilamento que tienen en toda la parte superior que ya hemos visto en otros pares de 350 V2, que definitivamente en estos Bone se ve bien. Además tenemos el Pull Tap, que el Pull Tap está de vuelta por lo menos en estos dos lanzamientos, tanto en los Onix como en estos Bone. En toda la parte superior tenemos este Priny, tenemos las costuras en forma de X en ambos, agujetas exactamente iguales en ambos que son las típicas de los 350 V2, no reflectivas. Tenemos las tres franjas reflectivas en el forro interior. La media suela es translúcida en ambos, tanto en los Bone como en estos Onix, se ve bonito porque nos permite ver el boost. Luego en la suela vemos el típico patrón de tracción de los 350 V2, igual translúcido. Ahora, estos 350 V2 aparte de ser iguales en cuanto a diseño, aparte de recordarnos ya a otros 350 V2 que habíamos visto antes, teniendo esta franja, este Pull Tap, los detalles translúcidos en la media suela y teniendo básicamente el Prime Knit con las costuras en forma de X, realmente hay algo importante de lo que quiero hablar y es el tallaje, porque pareciera que cada uno viene con una horma distinta, a pesar de que ambos los compré en la misma talla. Yo soy talla 7 MX, estos los compré en 7.5 MX, es decir, lanzándome media talla arriba, como suelen quedar bien los 350 V2, pero extrañamente los Bone quedan mucho más sueltos, de hecho me quedan hasta con espacio lanzándome media talla arriba, y de hecho yo recomendaría a todos lanzarse media talla arriba en estos Bone. Pero en el caso de estos Onix, yo no sé qué fue lo que hicieron con el Prime Knit, pero se sienten muy apretados, muy ajustados. Se sienten mucho más apretados que los Bone a pesar de ser la misma talla, entonces en el caso de estos Onix, yo recomendaría que se lancen o media talla arriba si quieren un fit justo, un fit apretadito, o si no, una talla arriba si quieren tener un poco de espacio. Es raro que hagan un lanzamiento de 2 350 V2 al mismo día, pero que vengan tan diferentes en cuanto a tallaje. ¡Qué desastre! ¡Gracias! Lo que ha estado haciendo Yeezy en este 2022 no me ha estado agradando tanto, y esta es la razón por la cual no he hecho tantos videos de Yeezy en comparación con los años anteriores. Y no solo tiene que ver con los lanzamientos que han habido, sino con pares de Yeezy que no han llegado, por ejemplo, a México como los Yeezy 700 Hi-Res Red, que era un par de Yeezy 700 que me emocionaba bastante. Y el problema que estoy teniendo es que Yeezy este año se ha estado enfocando muchísimo en dar chance a personas que no habían podido comprar colorways originales de las siluetas, y básicamente se han estado enfocando en hacer restocks, en Yeezy's para todos. Sacaron los 700 Wave Runner y los 700 V2 Staric y los 500 Blush, y cada rato sacan nuevos colorways de Foam Runner y de Slide. Y esto está maravilloso, pero el problema es que esto realmente no me emociona. Aparte de que sí, está cool que tengo los Wave Runner por fin, nunca los había podido tener, pero esto no me emociona, esto no me da ese feeling de una nueva silueta, de un nuevo diseño, de innovación, de cuando salieron las Insolated Boots, de cuando salieron las Neer Runner Boots, que lamentablemente no llegaron a México y esto es lo que yo estoy esperando, las Yeezy 1050, coño. Ahora, dicho todo esto, aparte de que Yeezy me ha estado aburriendo un poco este año, realmente estos dos Yeezy 350 V2 son dos básicos, son dos pares de tenis, simples, versátiles, realmente no hay mucho que decir sobre ellos, pero sí tienen sus cosas negativas. Primero que todo, los Onix tienen sus detalles de pegamento, que esto me molesta un poco teniendo en cuenta que lo único que tienen que hacer es reducir eso, porque al final es un par de tenis con textil, media suela de goma y Boost. Los 350 V2 son muy simples en cuanto a construcción, en cuanto a diseño, entonces estos Onix pudieron haber tenido un poquito mejor control de calidad, pero por lo demás la forma está muy bonita, me encanta la tonalidad de negro y definitivamente este Colorway Onix me gusta más que los Cinder y que los Black Static. Entonces yo creo que es un gran par de Yeezy 350 V2 negro y yo siento que es un gran lanzamiento para las personas que querían un par de 350 V2 básico para usar todos los días. Luego los Bone tienen el problema de que la forma está un poco extraña, el textil está un poco jalado y la forma en general del tenis se ve como aplastada, se ve jalada, la parte del talón se ve rara. No sé qué le pasó a estos Bone y aparte se están oxidando ya un poco y los acabo de comprar. Entonces esto es un problema que tienen claramente los Yeezy 350 V2 blanco, como por ejemplo lo tuvieron los Cream, lo tienen los Cibra, pues también lo tienen estos Bone de que se van a oxidar bastante y se van a poner muy amarillentos. Entonces estos 350 V2 están bien, siento que para todas las personas que estaban buscando un 350 V2 básico son un gran lanzamiento, pero para los demás es un poco aburrido y simplemente es un poco más de lo mismo. Es simplemente más de lo mismo. Entonces vamos a ver qué va a lanzar Yeezy en los próximos meses porque por lo que he visto es como una combinación de nuevos diseños, pero al final teniendo esta vibra de lo mismo de siempre, entonces realmente no tengo muchas esperanzas para lo que va a salir en los próximos meses. Esperemos que Kanye anuncie las Yeezy 1050 o de repente alguna otra silueta que no hayamos podido probar, pero por lo demás realmente estos 350 V2 no están mal. Yo recomendaría mucho más los Onyx sobre los Bone por el hecho de que estos no se van a oxidar y realmente me gusta mucho cómo se ve el diseño y me gusta que son casi completamente negros. Es como una versión modernizada de los 350 V2 con el Supply 350. Ustedes díganme qué opinan tanto de estos Bone como de estos Onyx. Síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arrobalorpedro96. Denle like al video, suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este, compártanlo para que nos ayuden con el algoritmo. Si quieren apoyar nuestro trabajo lo pueden hacer a través del link en la descripción de Patreon. De esta forma se pueden unir a nuestro servidor privado de Discord y obtener además otros beneficios. Les quiero y nos vemos. ¡Hasta la proximini! Bye. ¡Suscríbete al canal!